Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, bueno, ahora mejor que te tenemos delante. Polínico, qué piel tienes, macho, qué maravilla. Muchas cremas. Qué brillo, hijo mío, qué lozanía. También que he venido corriendo. Bueno, también puede ser, pero no, muy guapo, de verdad. ¿Qué significa para ti estar aquí esta noche? Pues significa muchas cosas. Estoy muy contenta porque Rocío Jurado es una persona que he seguido desde mis inicios en la música y me siento privilegiada. De estar aquí, en una noche tan especial, con tanta gente tan especial. ¿Y cuál es ese primer contacto que mantienes de ella? Es que yo he escuchado a Rocío Jurado desde que estaba en la barriga de mi madre. O sea, toda mi vida ha sido Rocío Jurado en casa, junto con otras folclóricas también y copleras, pero Rocío ha sido la número uno en nuestra casa siempre y por eso yo siempre he cantado por ella, porque ha sido lo que he aprendido. Si le tuvieras que decir algo, ¿qué sería? Uf, que cuide de todos los que tenemos arriba y que disfruten muchísimo de esa segunda vida que supuestamente hay. Y que gracias, le diría que muchísimas gracias por haber dejado ese legado y ser tan artista y tan grandísima persona sobre todo. Entre todos sus iconos musicales, ¿cuál te quedarías? ¿Cuál cantarías con ella? Es que, madre mía, es como decirle todas. Yo creo que la que más me gusta, obviamente, es la que canto hoy, que es la de Vibro, y luego me gusta mucho como las alas al viento también. Me encanta. Madre mía, pues bueno, estamos ansiosos ya de ver tu actuación, ese homenaje a Rocío Jurado. Además, hemos hecho una versión increíble. Víctor Elías, que es el director, ha hecho una versión increíblemente diferente, pero muy bonita. ¿Y cómo llegas a estar aquí hoy, esta noche? Pues yo creo que como todas las demás, al final nos lo proponen. Me llaman ofreciéndome esto y la verdad que es que no lo dudé ni un segundo. Yo creo que al final también, como he estado en Telecinco varias veces cantando por ella y tal, y ven mi pasión y mi devoción que tengo cuando yo canto y hablo de ella, pues yo creo que también, no sé, supongo que es cuestión de energías muchas veces. Y hoy que también hablamos de ellas, ¿qué te gustaría reivindicar en honor al 8M? Pues que sigamos, sigamos haciendo historia, que la mujer, tenemos la suerte de dar vida a la vida y que nunca jamás nos callemos ni por nada ni por nadie. Y que sigamos luchando y sigamos siendo guerreras, que hay muchísimas todavía, que quedan por nacer, que tienen mucho que decir seguramente. Por favor, que sea así. Muchas gracias. A vosotros. Muchísimas gracias, Lorena, en serio. Chao. Chao.